Hola, hola, bienvenidos. Hoy quiero hacer este trasplante de esta planta. Yo creo que muchos la conocen. Es una planta medicinal y su nombre es Vaporú. Cuando se tocan las hojitas así, tiene un aroma a Vaporú, al Vic Vaporú que venden en las tiendas. Entonces, les quiero platicar que me dio un esqueje, nada más unas ramitas, mi vecina, porque ella es la que la tiene. Pero estoy viendo que acá le gusta la sombra. Yo la hemos tenido en sombra debajo del árbol de granadas. Y ya está terminando la sufloración, pero dio una. Aquí está la florcita, miren, les voy a enseñar que da esa florcita morada, miren qué bonito. Entonces, yo la voy a hacer en una canasta folgante porque es una planta que cuenta. Ya aquí yo tengo mi tierra que es para, este, ¿cómo le dicen? Para macetas. Es especial. Entonces, ya la compro así hecha. Ahí se le mira la perlita, palitos, y bueno, muchas cosillas allí que se le miran. Y le voy a poner poca porque la voy a sacar de esa maceta. Voy a tratar de sacarle las raíces. Y la voy a acomodar alrededor de la maceta a que se mire, a que se mire igual a todos lados. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a empezar a sacarla. Vean, miren esta, tiene su raícita allí. La voy a poner así. Después le voy a poner más tierra. Tiene un aroma bien rico, como les digo. Así es que. Y mi vecina me dio nada más un esqueje, fíjense. Y, este, se pegó. Se pegó en tierra bien mala. Tierra que como que pueda, este, como que fuera, es una tierra de roja, así. Miren, miren qué bonita. Así es que. Mi esposo fue el que la sembró. Le dije yo, miren lo que me regaló la vecina, nuestra vecina. Y él, dice que es vaporú y es medicinal. Es buena para cuando tienen tos o ardor de garganta. Pueden cortar las hojitas, hervirlas e inhalarlas para la congestión nasal y la tos. Para eso es bueno. Quiero ponerla toda, toda así, alrededor. Aquí, estos son, quizás, este, esquejes que han caído aquí adentro de la, de la, de la maceta, esta. Pero estoy viendo que la propia planta, el propio esqueje que les regaló mi vecina es este. Les voy a decir por qué. Por qué digo yo que es este. Porque tiene su tronco bien grueso y con mucha raíz. Miren. Así es que. Esta la voy a poner de este lado. Y todavía queda un esquejito acá de ramas que sea que se han quebrado y se han pegado aquí. Aquí. Vean. Entonces la voy a poner. Como les digo, quiero que se mire como, que se mire igual todo el contorno, ¿verdad? Porque estaba como toda, toda para un lado. Así es que. Espero que me quede bien. Te invito a que si es primera vez que pasas por mi espacio no te has suscrito. Que me regales tu suscripción. Y me regales un me gusta si te gusta el video. Voy a estar muy agradecida. Gracias por ver el video. Ya miren casi está. Pero les voy a enseñar. No se me vayan porque les voy a enseñar donde la voy a colgar. Ya tengo el lugar donde la voy a colgar. Precisamente fui donde mi vecina a regalarle unas manzanas. Como ustedes ya saben. Tengo cosecha de manzanas. Mucha manzana. Entonces ando regalándome a los vecinos. Y fui donde la vecina que me regaló esta planta y le llevé manzanas. Y me regaló, me regaló cuatro retoños de la que le llaman lengua de suegra. Pero mi esposo, yo no la conocía, pero mi esposo en El Salvador, dice que le dicen espada de zanjudas. Espada de zanjudas. Y me regaló cuatro retoños. Están bien grandes. Les voy a enseñar uno. Miren, ya planté uno, ya planté dos y tengo dos más porque venían cuatro. Pero vean, qué grandísima, ¿ves? Es la sanseveria que le llaman, miren, para los que conocen de esta planta. Pero bueno, lo que les estaba platicando es que en mi viaje a llevarles manzanas a mis vecinas, mi otra vecina a la que le llevé primero las manzanas, me dijo que tenía ardor en su garganta y que ella ya cuando ha venido a mi casa, adiós que tengo el vaporú, esta planta. Y entonces me dijo que si les regalaba unas ramitas de vaporú. Y entonces yo fui donde la otra vecina a dejarle sus manzanas, porque primero fui donde la otra vecina. Y me dijo que, le dije yo, voy de carrera ahorita porque voy a ir a cortar vaporú para nuestra vecina de allá arriba. Y me dijo, no, aquí tengo yo, llévales. Entonces corto las ramitas y no vine yo a quitarle a esta, pero sí me hubiera querido, me hubiera gustado yo darle a ella de esta porque tiene muchísimo, vean. Entonces, y se pega, se pega, pero fácil, fácil. Que al final, como ha estado en el suelo, miren, se han secado las puntas. Entonces, ¿qué les parece? Miren cómo ha quedado. Solo les voy a poner un poquito de agua y la vamos a colgar donde, les voy a enseñar donde la voy a colgar. Ya aquí lo estoy regando, estoy mojando su tierra, su sustrato. Pero les quiero enseñar, no se me vayan, por favor. Que les quiero enseñar donde la voy a colgar. Y entonces, me dice mi esposo que la riega una vez por semana, nada más. Le vamos a poner sus, 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 este, colgaderas. Y vean, me gusta que trae, trae cuatro, seis, 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 seis. Y vean, me gusta que trae cuatro cadenitas, miren, así que acompáñenme en donde la voy a colgar. Ok, quedó muy baja, creo que la voy a subir un poco, así que les voy a mostrar cuando ya la haya subido. Ok, y vean qué preciosa quedó ahí, vean, ahí se le miran sus florcitas moradas, miren, me gustó cómo quedó ahí, vean, miren, así es que, vean, vean cómo quedó. Y esa se va a llenar más porque, como les digo, se reproduce sola. Gracias por ver el video y nos vemos en una próxima. Bye.